El Salicornio El Salicornio, asociación creada para el mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, que tomó como bandera y acto institucional el día 25 de cada mes de febrero, tienen el honor de invitar a todos ustedes a una puesta en escena de un trozo de historia que nos afecta y honra. El tomar como escenario nuestra plaza mayor no es un tema tomado al azar, sino que ha sido estudiado en todos sus pros y contras, dado que en el lugar donde nos encontramos tuvieron lugar hace cerca de 500 años, exactamente 495, unos actos de tal importancia que cambiaron a Villena, convirtiéndola en uno de los pocos núcleos de población que eran considerados ciudad. Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dio a Villena el título de ciudad el día 25 de febrero del año 1525. Sí, si cerramos los ojos y dejamos correr nuestra imaginación, quizás nos encontremos en el lugar donde se diera lectura al decreto real del nombramiento de Villena como ciudad. O quizás también donde caballeros de los de Brega, Tarja y Escudo dirimían sus cuitas y diferencias. Recordemos que el lugar donde nos encontramos ha sido desde siempre la plaza mayor de la ciudad, aunque se la ha conocido con nombres diversos. El Salicornio, desde su fundación, ha celebrado este día institucional con recreaciones históricas minuciosamente estudiadas y que han llenado lagunas informativas existentes en los temas que se trataron. Este año, la recreación histórica la hemos denominado Villena 1707, fortaleza invencible, y vamos a conmemorar el asedio de la ciudad por las tropas austacistas entre los días 18 al 24 de abril de 1707. Asedio tal que dejó la ciudad completamente arrasada, siendo el único bastión que se mantuvo en pie el Castillo de la Atalaya, destacando el hecho que 150 franceses y 12 villeneros resistieron ante un ejército de cerca de 30.000 asaltantes. Sí, la ciudad quedó destruida y el Castillo de la Atalaya consiguió resistir gracias al valor y coraje de sus defensores. Enfocaremos la recreación desde el punto de vista bélico y humano, haciendo una realidad anterior a la batalla de Almanza y dándole a cada uno de los personajes representados el papel que le correspondió en su día. Visitarán nuestra plaza mayor desde Alonso de Miño y Domenech a Diego, Selva y Mergelina, o desde Isabel González a la Marquesa de Fuertijar, contándonos cada uno de ellos la parte de historia que le correspondió vivir. Siendo de resaltar también que ese castillo que desde su atalaya nos vigila fue la única edificación que quedó en pie después del asalto. Sin más, señoras y señores, pasamos como por arte de magia a mostrarles este trozo de historia real que hemos denominado Villena 1707, Fortaleza Invencible. Comienza pues la recreación histórica. Buenos días a todos. Creo que es la tercera vez que vamos a hacer la recreación en la plaza mayor y me parece que voy a poner en los carteles que se recomienda el uso de sombreros. Porque por algún tipo de motivo ya llevamos hechos tres ediciones en la plaza mayor y las tres ediciones el tiempo nos ha acompañado, quizás demasiado. Bien, como muy bien ha dicho Ernesto, que desgraciadamente no ha podido estar aquí, pero ha tenido la deferencia de grabar la intro, la voz en off, el salicornio decidió que el 25 de febrero de 1525 fuera su enseña. Es el momento en el que a Villena se le nombra ciudad. Pero si algo hemos descubierto, yo como recreador histórico, es que la recreación histórica es una de las maneras más elocuentes y didácticas del señal de la historia. Siempre he dicho lo mismo. A un niño, cuando le hablas con una cota de magia de verdad, sí que te hace caso. Y aunque no se lo crean que me ven tan elegante, hoy que llevo esta casaca, estoy seguro de que me van a hacer muchísimos más casos. Lo primero que tienen que tener en cuenta a la hora de lo que vamos a hablar aquí es que estos personajes que tenemos aquí no son actores, menos uno que sí que lo es, son recreadores históricos al cual le hemos dado un trocito de nuestra historia. Esto no es su profesión, es su pasión. Algunos de ellos se han aprendido el texto, otros lo han mejorado y otros simplemente saben en qué consiste la historia y lo van a leer. Cada uno aporta de forma voluntaria lo que se puede. Recuerden, esto no es una profesión, es una pasión, una afición y cada uno aporta lo que puede cuando puede. ¿Bien? ¿Dónde vamos a empezar este año? Este año, para bien o para mal, en Villena siempre hemos estado en medio. Somos un cruce de caminos. No somos conscientes de hasta qué punto es importante tener esto en cuenta. Aunque no se lo crean, en el año 1700 España ya no era lo que era. Desgraciadamente, el último de la casa de Osburgo, Carlos II, al que ya me he lechizado, según los embajadores que hablaban sobre el rey de España, se caía, se mareaba, era incapaz de hablar. Era un petimetre, por así decirlo. Y una cosa sí que es cierta, que durante esa época de crisis, España dejó de contar a nivel internacional. Quien mandaba era Francia. Y Francia, en ese momento, estuvo nueve años guerreando con las naciones europeas, también en el nuevo mundo, para el control europeo. No consiguió nada realmente, pero de repente, de la noche a la mañana, surge una oportunidad. En realidad, Carlos II, el hechizado, muere sin descendencia. Y en ese momento, como todas las casas nobles de reyes estaban, digamos, hermanados de una manera o de otra, dio la casualidad de que se eligió a un borbón, a alguien de la casa francesa. Cuando llegó el borbón, lo primero que hizo, al que conoceríamos con Felipe V, fue adoptar las leyes de España. Pero, aunque adoptara las leyes de España, no pudo evitar, por así decirlo, que llegaran las corrientes europeas. España se había quedado completamente aislada del panorama europeo. No quería nada del resto de Europa. El rey no estaba para intervenir en la política internacional. Cuando se impuso el borbón, se abrieron las nuevas corrientes europeas, y una nueva corriente europea, lo que se llama la Ilustración, donde, según parece, tenía que primar la razón antes que la tradición. Los personajes españoles que resultaron más beneficiados de esto fueron las mujeres. Y la marquesa de Fuerte Hija nos va a contar por qué. Señora marquesa, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo soy doña Lorenza de los Reos. Soy la marquesa de Fuerte Hija. Lo que puedo resumir, sobre todo, es de tener uno de los clubes de letrisa y encuentros más importantes que hay ahora mismo en España. En ellos nos juntamos para leer, para estudiar y para hacer múltiples cosas. Lo que tengo en mi favor es que me vayas a ser ministro de teatros. Por lo tanto, tras las actuaciones, nos juntamos ahí en casa con muchos actores, escritores, literatos, científicos, y hablamos de todo un poco. De la obra que hemos visto, hablamos también de las últimas novedades científicas que nos traen. Es, la verdad, una vida muy agradable que podemos vivir gracias a que los cobrones han venido a España a traernos esta costumbre tan maravillosa que se da mucho allí en Francia. Es cierto que nuestro rey, a pesar de habernos abierto a estas posibilidades y a estos valores literarios, también es cierto que es una persona que no es muy congruente, la verdad, con lo que piensa, porque por un lado nos da a las mujeres la libertad de pensar, de reunirnos, de juntarnos con los demás hombres y firmar nuestras obras y hacer artículos de opinión, pero por otro lado ha vuelto a imponer la ley sádica, con lo cual la mujer no puede reinar. Si esa vez católica levantará la cabeza, señores, un auténtico desastre. De todas maneras, en mi casa, como nos juntamos muchos y mucho se habla, hemos llegado a la conclusión de que realmente quien está gobernando hoy en día en España, quien está reinando, es su esposa, la esposa del rey Felipe V. En realidad es nuestra señora María Luisa de Saboya. Se le ve que es ella la que reina y la que gobierna. De hecho, posteriormente, cuando nuestro rey se vaya a luchar por nuestra corona, es cuando realmente se notará que es nuestra reina la que realmente lleva los pantalones en casa. Muchas gracias. Así lo vi antes de la nobleza. De repente podíamos hablar, hombres y mujeres, nos concentrábamos, se leía un libro, hablábamos y lo comentábamos entre ellos. Paseábamos por el parque hablando de diferentes temas, filosofía, matemática, ciencia. Como me ha dicho muy bien, llegó un momento en que quien gobernaba realmente España era María Luisa de Saboya. ¿Por qué gobernaba María Luisa de Saboya? Porque el rey no estaba. No estaba obviado, cazando o en otros vicios. Si averiguan el personaje histórico, verán a qué me refiero cuando digo en otros vicios. Se había ido a la guerra. Ahora, ¿se acuerdan qué hace? Les he dicho que Francia era la que gobernaba la política internacional y se tiró nueve años batallando con toda Europa. De repente, los franceses se habían unido a los españoles. Dos grandes imperios unidos. Y todas las naciones europeas se volvieron automáticamente, ante esta nueva dinastía, asustadas. Si Francia y España le eran una, el resto de Europa estaba completamente fastidiada. No habría nación en la tierra que podría plantarles cara. Ante esta situación, diferentes naciones, ingleses, holandeses, alemanes, decidieron hacer un pacto de ley. Varias naciones, varios ducados se juntaron para decir, tenemos que unirnos. Porque si no, estas dos potencias unidas, básicamente nos van a rayar. Uno de los encargados de unir a los ejércitos de todas estas naciones fue el conde de Galway, que nos va a contar por qué necesitaron unirse todas las naciones contra el nuevo imperio borbónico. Recuerden, toda Francia y toda España en ese momento eran los amos del mundo. Y si se unían, no habría fuerza capaz de corregir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Henri de Massou, el primer conde de Galway. Al igual que mi padre, fue diplomático y militar. En un principio servimos al rey de Francia, pero cuando decidió desterrar a los jugonotes, protestantes franceses que yo comandaba, acabé derrastado como ellos. Mis habilidades no pasaron desaparecidas para el rey de Inglaterra. Y pronto me nombró Mariscal Supremo. Supremo de la alianza que se estaba preparando para contener estar el poder que tendría Francia si se unía a España. Fue complicado conseguir la alianza, pero mis habilidades como diplomático consiguieron una alianza de ingleses, holandeses, germanos, daneses y portugueses. Las primeras batallas se empezaron en Italia y Alemania. Los franceses iban reforzando sus posiciones, trayendo tropas desde España. Así que decidimos atacar a España. Primero fue en Vigo, donde destrozamos una flota comercial franco-española cargado de tesoros que venían desde América. Después nos dirigimos a Gibraltar, que conseguimos conquistar. Y finalmente acabamos en Barcelona, donde sus defensas nos rechazaron. Necesitábamos un pase en tierra que nos permitiera atacar a las tropas de Berwick. La oportunidad apreció cuando uno de nuestros oficiales, llamado Juan Batista Basset, nos dijo que podía conseguir que los territorios de Valencia y Aragón podrían unirse a la causa. Ascidimos a su idea y, para nuestra sorpresa, consiguió que Valencia se nos uniera y se convirtiera en nuestro cartel de invierno. Aquellos ciudades del reino de Valencia que no quisieron unirse, fueron fácilmente conquistados. Pronto Berwick estaría a nuestro merced. Desde el este los portugueses, en Tasminas, y al este la gran alianza. Pero el muy cobarde rehusó combatir con nosotros. Estuvo reivindonos hasta que conseguimos enfrentarnos a él el 25 de abril del 1707 en los campos de Almanza. El mando de Galway fue capaz de unir a todas las naciones europeas bajo un mismo mando. Parecía que iban a ganar realmente la guerra. En un lado estaba Portugal, en Valencia estaba todo el ejército europeo y Berwick se tiró un año dando vueltas hasta que encontró el momento adecuado para plantar batalla. No sé si se dan cuenta de un pequeño detalle. Cuando atacan Barcelona, los de Barcelona los rechazan. Les comentaré una pequeña anécdota histórica. No sé si han oído hablar de Blas de Leso. Uno de los encargados de la defensa de Barcelona era Blas de Leso. Si pueden averigüen más sobre este personaje. Estaba allí, en aquel momento. Lo más sorprendente es cómo consiguieron ponerse en Valencia. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo era posible que de repente una nación que les había rechazado, de repente les abren las puertas y les permiten instalarse en Valencia? La cuestión era porque uno de sus oficiales, Dios Matista Basset, había nacido en Alboraya y conocía perfectamente qué les pasaba a los valencianos y hasta qué punto estaban sometidos, en cierto modo, a los fueros. Los fueros les daban libertad, pero también los sometían. Basset consiguió que muchas ciudades valencianas estuvieran con ellos. Otras, sin embargo, no me hicieron, que con anupicio. Lo que pasa es que cuando se te presenta en tu puerta un ejército de 20.000 hombres, pues lo dejas pasar. Cuando tu ciudad seguramente solo tenga 2.000 habitantes. ¿Quién se unió a la lucha de Basset? ¿Qué valencianos fueron capaces de entender ese mensaje y enfrentarse al nuevo rey de España? Pues para eso nos lo va a contar uno de los héroes del Movimiento Maulé, José Marco, el Cañadeo. ¿José? ¡Ven para el millón! ¡Hay que pedirle a la lucha! ¡Hay que pedirle a la lucha! ¡A la que va! ¡Hay que pedirle a la lucha! ¡Hay que pedirle a la lucha! ¡Hay que pedirle a la lucha! ¡Me llamo Josep Marco Icerrís, pero todos me conocen como el Benjaret, un nombre que, aunque a mis enemigos les cueste pronunciarlo, nací en Algemesí, en la Ribera del Juca, en 1665. Y muy pronto me uní a la causa ostracista contra los Borbones, desde que el general Basset desembarcó en Altea en 1715. Reuní a más de 400 maulés, un nombre que en árabe significaba sierro, pero para nosotros significaba hombres que luchaban por su tierra y por sus fuegos. Tuve mi bautismo de fuego en Burgasol. Allí mis hombres detuvieron la caballería enemiga y nuestro ejército aliado pudo retirarse. Poco después, el propio general en jefe, don de Peterburg, me nombró comandante. Y más tarde en la defensa de Xativa, el general Basset se refería a mí como coronel Márquez. Mis soldados no eran empolvados soldados de infantería de línea con relucientes uniformes. Todo al contrario, era gente ruda del campo, vestidos y ataviados con ropas civiles y con armas arrebatadas al enemigo. Nuestra estrategia. Nosotros nos desplazábamos a caballo y combatíamos a pie, en llena de guerrillas, algo muy similar a los dragones de la caballería regular. Y fuimos la verdadera pesadilla de los destacamentos burbónicos desde Edenia hasta Barcelona. En la defensa de Xativa, fui aclamado por la ciudad. En varias ocasiones, mis hombres pudieron romper el cerco de Xativa, salir y poder llevar a la ciudad provisiones y munición. Defendimos primero la muralla y después el castillo. Cuando finalmente nuestros aliados británicos capitularon, nosotros nos negamos a rendirnos y una vez más cruzamos el cerco, esta vez por la puerta principal de Xativa a sangre y fuego. Cuando Malentia cayó en manos de Felipe V y con su decreto de Nueva Planca abolió todos nuestros derechos, costumbres y fueros, continuamos la lucha en tierras catalanas. Allí nos distinguimos en combates como el de Tembara y Alhiera. Fue pasando un tiempo. Poco a poco fui perdiendo a mis hombres. Pero muchas cruezas y golpes de manos nos hicieron famosos y temidos en aquella época. Como la toma del castillo de Guadalés, a cuyo gobernador militar encontramos escondido en un arcon y así lo arrojamos por un barranco. Luego nos retiramos hasta Barcelona y en 1713, llegados a la ciudad, apenas me quedaban ya 50 de mis fieles maulets. Tal era nuestro aspecto fiero y terrible que no nos dejaron entrar dentro de la ciudad y mis maulets tuvieron que acampar durante un año extramuros. Al final de la guerra, en 1714, de nuevo pude salir de la ciudad y huir al extranjero. Allí pasé muchos años y tiempo después volví a mi querido Gémezí Natal. Allí me causé con Teresa Insa, una buena mujer. Pero poco a poco se fue diriguiendo mi leyenda. Porque la historia siempre la escriben los vencedores. ¡Aun 9! ¡Viste que no me ha pasado! ¡Viste! ¡Viste que no me ha pasado! ¡Viste! ¡Viste que no me ha pasado historia! ¡Alta! 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 Un héroe valenciano. Lo han visto. Realmente pierde. Si caemos en la ingenuidad de decir ¡Ah! ¡Cómo es valenciano que se fastidie! No, no. Reconozcamos el mérito de este personaje histórico. A todos nos gustó William Wallace, que acabó bastante mal, ¿verdad? Pues el Peñadés sobrevivió. Y realmente fue una auténtica pesadilla. Era un dos nadie. O sea, los mandos los llamaban una colla de lladre. Pero cada vez que había un problema los mandaban a ellos. Ahora tenemos que preguntarnos ¿Quién fue capaz de insuflar ese valor en las tropas de Maulés? No sé si se nos oye hablar de Maulés y Botiflés. No suena ligeramente. Maulés era como se llamó como de Tresio a los que eran los siervos, los matados del campo, los esclavos, los que no valían para nada. Y si así, pues nosotros somos esos Maulés que además vamos a luchar por nuestra tierra. Los Botiflés era como se burlaban los, digamos, los valencianos de los que seguían a los borbónicos. Botiflés significa como bella flor. Porque el siglo de los borbones saben que son tres flores de lis. Están en el escudo de España. Así que para entenderlo en castellano cuando lo dejan Botiflés deberíamos entenderlo como si digan mira los florecillas. Ya se van con los borbones los florecillas. Así sería el insulto que se hacían los unos a los otros. Como iba diciendo ¿Quién fue capaz de insuflar ese valor? Las tropas de Maulés. ¿Quién fue capaz de crear? Yo soy el parco de verdadero. Pues en un oficial autocracista llamado Joan Bautista Bacet él mismo se va a manifestar. ¿Quién? Me acabó siendo marical cumpleo. Yo soy la autocrista Bacet de Ramos. Nací en Alboraya en el año de Nuestro Señor de 1654 y como mi padre acabé adoptando su oficio de artesano. Pero eso no había para mí. Partí hacia Europa donde terminé como oficial bajo las órdenes del chile que canos de Austria en las tropas imperiales. Con el estallito de la guerra la corona española y con nuestros aliados los holandeses y los ingleses tomamos rivalidad. Luego viajé a Valencia donde desaparqué en Artea el 17 de agosto de 1705 como general australista. Allí fui programado como líder militar de los maulets y lideré la revuelta maulets. Como buen conocedor de la gente de mi reino fortifique el castillo de la fortaleza de Deni y desde allí animé a todos los valencianos a que subieran a la causa australista y para luchar por nuestro fuero por nuestros derechos por nuestras costumbres organizé la defensa del reino de Valencia en 1706 en Xativa rechazamos al ejército corbónico fue una gran victoria pero inmediatamente empezaron los problemas ya que el gran ejército australista empezó a demandar recursos y dije que no porque le prometieron a los maulets que no iban a pagar más impuestos por miedo los cortes aliados me encarcelaron para controlar el movimiento a maulet ni siquiera el gran ejército australista comandado por el duque por el conte de Valwey por el marqués de las Ninas incluyeron en sus líneas agonidades de los maulets después del desastre de Almanza del 25 de abril de 1707 mi liberado tuve que volver a reorganizar la defensa del reino de Valencia una tenaz defensa una lucha sin parangón 7 años de guerra hasta que nos llevó a Barcelona ¿qué pasó? ¡Au! ¡Nosotros! 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 Yo te he apresado las candidatas de Alcázar de Colombia que allí venida provide a Google a la sovereign Un día del año de nuestro señor de Miss 778 el corazón surfaró a leer e morir pero nunca morirá La idea es que los pobres vamos a seguir luchando por nuestros ideales, por nuestros derechos, por nuestros buenos, por nuestros cumbres. La idea es que la ciudad de Valencia ayuden a las tropas de las 5 carros. Las tropas les ayudan y, cuando llega el momento en que hacen falta de recursos, empiezan a coger los recursos las tropas valencianas. Dicen que no. Había un profetillo que no pagaría más descuento. Dijeron los fascistas que los encerraron en la cárcel. Así que se han controlado a todo el movimiento completo valenciano. No se van a creer, pero la idea de Almanza no combatió a un grupo valenciano al lado de las tropas fascistas. Dijeron, de acuerdo, pues esa va a ser. Vale, defenderemos nuestra ciudad. Pero nos vamos a ayudar a luchar. Bien, en todo este follón, en el momento de toda esta autoridad, que estaba Villena en medio de mala suerte, durante 200 años Villena no había tenido problemas. Después de la guerra de las Jaimarias en 1525, no había vuelto a haber problemas con el Reino de Valencia. 200 años después, volvía otra vez a la guerra. Las ciudades valencianas que tenían sus propias leyes, se habían levantado en casa. No todas. Incluso sí la gran mayoría. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Villena se prepara para una invasión. Irán un año y medio preparándose para el desastre. El enemigo estaba allá. No sabían que salían los pasajeros. Pero esto nos lo va a llegar mejor. Compañero de la Orden de Santiago. Buenos días a todos. Soy Alonso de Mildoménez. Compañero de la Orden de Santiago. El alcalde del partido de Villena. Cuando las ciudades valencianas volvieron a levantarse durante más de 200 años atrás, creímos que volvieron estos bárbaros y el bien escogió nuestros corazones. Recordamos la guerra de las ciudades del Reino. Volvimos a pensar que todo volvería a comenzar. Vamos, lo digo, 200 años de paz. No recuerdo ahora cuando fue cuando llegó la primera orden de reclutamiento para el crecimiento del carnal de Lula que estaba reclutando en Murcia. Una niña. Dos niños. Llevaron sus manos en la frente. Fueron los que sacaron los nombres de los primeros reclutas de la UNA. A eso decidieron que se encuentran más. Y encima nos pidieron más. Recuerden que por medio tiempo que no era un más resistente sobre el que pudiéramos que tuvieran armas. No podíamos ir a la guerra de más resistentes. Se pudieron ir solteros. Pues no teníamos fusiles los pedimos al Cardenal Bellucas. El Cardenal Bellucas no los tenía fue la ciudad de Almanza la que no los pedimos. Pero esto El Cardenal Bellucas Comenzamos Se preparamos la Stella y la Ley de las 50 el Presidente de Almanza la Guardia del Sur Cineamos los ejercicios y las cambias de la Calle de Lilo Nos acabamos y en el inserido alrededor del castillo Pusimos la cesta de espalda y la arena en las puertas y nos preparamos con la laguina. Enviamos un poco del castillo y construimos un horno de pan y otro de leña. Un año y medio estuvo preparándonos para resistir, nos atacaron 2.000 valentianos que querían conscientes ingleses. ¿Qué pasó? Les rechocamos. ¿Quién la resistió? Entonces, Valentín, el contingente de Valentín Sátima, fue el antiguo de Caudelis. La UNED que había permanecido a la margen de la guerra. En ese momento, los soportinos se volvieron muchos enemigos. Entonces, se tomó una carta desde Alcantara. El mando del chico, que nos rendía aquí. Señores, estoy bastante satisfecho con las traidades de otros puertos de diplos y pasos en partidos por nuestros enemigos. A parte de más, para que ustedes, que mis intenciones, van a ser difíciles de tener que cuidar sus clientes. Hay un mes obligado a hacer ejemplares de aquella obstinencia y simpleza. Simpleza. Me justifica tratarles como se merecen. Les quiero, pues, a ustedes, que me envíen diputados de esa ciudad para rendir obediencia. Ya que son tantas las veces que he escrito a ustedes, que no tienen que esperar otra ocasión, que más la gana usaré de la soberanía necesaria sin avisar. Dios guarde a ustedes muchos años. Alicante y septiembre. El 13 de junio de 15 de junio de 16. Decimos tres cosas. Atacamos y conquistamos caudetes. Se acaban. Ayudados. Asociados. Dos dragones franceses. Ah, se me olvidaba, se presentaba, se presentaba, se presentaba en el armado de este producto. La defensa de Villena, además de los ingenieros, dio las gracias al presidente, al presidente que nos acompañaba. Y es que con la realidad, nos vamos caudetes. Le contestamos al inglés. Diciéndole que no nos íbamos a rendir. Y que si este día se le ocurrió en nuestra vida, que lo fuera, porque lo haríamos. Y por último, fuimos a propio de Villar del Castillo. Al ser albergen, Castilla se congregaba al enemigo. Bueno, Alonso, de Viño y Domenech. Se tiraron, nos tiramos, un año y medio preparando las defensas. Se cerraron todos los huevos que había en la muralla, durante varias veces. Y además de eso, todo lo que era la calle de Lilo, se quitaron las casas y se quitaron las tapias. Quería verse. Que me va a parecer curioso, pero en aquel momento, Caudete permaneció neutral. Cuando pasó Bergui, que acampó en Yecla, cuando el obispo Belluga, que luego fue cardenal, Caudete, pues, hospedó a sus oficiales. No pasaba nada. Pero cuando llegaron dos mil valencianos y tienen dos jinetes ingleses, pues, seguramente le dejaron una guarnición y pasaron a formar parte de las tropas austracistas. Una de las cosas importantes es que, por algún motivo, Villena no se rindió. El Conde de Pérez no dejaba de mandar a Carla diciendo, ¡Rendío! Esto, que estaremos aquí hasta el último aliento. Y es curioso ver en los datos históricos, sobre todo en el libro de los cañones, que hizo con el presidente Arnedo, que ha sido nuestro hilo conductor, como cuando vieron que todo el ejército austracista se concentraba en la olla de Castalla, en la zona de Castalla, después de tomar Gijona, dijo que hicieron acompio de vino en el castillo para resistir. Imagínense hasta qué punto estaban preparados para ello. Solo había 12 villaneros en el castillo resistiendo, pero junto a ellos había 150 soldados franceses del regimiento de Blesau. Esto capitaneado por el señor de la Rosete que nos va a contar cómo vivió el asedio de todo el ejército austracista frente a la muralla de Villena. Cuidado. Yo soy un señor de la Rosete capitán del regimiento de infantería francesa al mando del brigadier y comandante de armas Domingo Rubinier se nos encargó proteger la ciudad de Villena y así lo hicimos. Pero se nos dio una petición más que era la de retener al enemigo todo el tiempo posible con la esperanza que los esfuerzos del duque de Orleán se unieran a las fuerzas del mariscano. Sabíamos que era una misión suicida pero nuestro papel podría ser decisivo para poner fin a una guerra que duraba ya seis años que no solo estaba golpeando España sino también mi querida Francia. Di mi palabra de honor al brigadier de no pedir ni dar cuartel al enemigo y para esa misión solo acepté a doce villaneros cuyo valor a rojo y determinación habían conseguido ganar mi confianza. Aunque muchos querían quedarse a proteger la ciudad hubiera sido un completo suicidio serían más útiles ayudando a las tropas del obispo Belluda o limpiando los bosques que rodeaban la ciudad de enemigos. El regimiento de la ciudad de la ciudad se fue en la noche del día 16 y tan solo quedamos 120 hombres protegiendo el santuario de las cruces y el castillo de salvación y en el castillo de Villena 150 con 12 villaneros y 6 cañones de bajo calibre. En la mañana del día 17 el enemigo acampó a las puertas de Villena. un ejército que rondaba los 30.000 hombres como mandan las reglas de la guerra me ofrecieron rindirnos y mi respuesta fue negra. Así que comenzó el ataque conquistando con facilidad las posiciones de salvatierra y las cruces. Volvieron a pedirnos que nos rindiéramos y mi respuesta fue negativa. el tiempo era nuestro diálogo. Cuando nos alcanzó la noche las tropas portuguesas asaltaron la ciudad sin que hubiera guarnición que la protegiera. Pudimos ver cómo la ciudad ardía de punta a punta. Poco podíamos saber. El día 18 montaron una batería de cañones en el santuario de las cruces pidiéndonos que nos rindiéramos. Nos negamos y entonces empezó un cañoneo desde el amanecer hasta la noche fe. Las reglas de la guerra me permiten rendirme con honor si se abre una brecha en el castillo. Pero las balas de cañón de 12 libras que portaba el enemigo se quedaban empotradas en los muros de arena de esta fortaleza sin abrir brecha. Así estuvimos durante cuatro largos días cuando nos mandaron un tambor y una bandera blanca para pedir nuestra rendición. Les respondimos asustándolos con fuego de mojete. Estábamos bien provistos de provisiones y nuestra determinación estaba en tarde. Siendo las 6 de la mañana del día 24 todo el ejército a Austria levantó el asedio y se marchó hacia el Marsa. Solo nos quedaba esperar que el tiempo ganado hubiera sido suficiente. un personaje realmente impresionante. Me levanto por la mañana me asomo al castillo y veo formándose un ejército de unos 30.000 efectivos entre soldados del tren de batalla del bagaje y todo lo demás y solo tenía una misión tenía que aguantar a cualquier preso era lo que tenía que hacer y además es una misión suicida. Es la típica misión que hemos visto en las películas que era de aquí y aguanta hasta el último hombre. Vale, me quedo. Y ahora vamos a ver el otro punto de vista. ¿Quién se encargó de tomar la ciudad de Villena y el castillo? No fueron los ingleses no les tocaba a ellos lo que fueron los portugueses y para esto nos va a explicar el mariscal de campo de los portugueses el marqués de Altina. ¿Bien? Buenos días. Soy Antonio Luis de Sausa segundo marqués de Asmibes general telegénito portugués. Si bien al principio mi país apoyó al régimen borbónico después por alianzas con Holanda y con Inglaterra decidimos apoyar al bando afrancista. Soy el único general al que habló bien Berwick quizás porque le gané dos veces en la segunda ocupando con mis tropas Madrid después de Madrid nos reprimimos hacia el Mediterráneo ya habíamos tomado Alicante Sissona Andete teníamos el camino de Valencia Libre entonces solamente nos quedaba un pequeño lugar que se llamaba Villena para mí muy desconocido cuando la divisé la primera vez aquí en la ciudad amurallada con dos fortines y un castillo encima de una colina parecía un velleno decidimos tomarla pero los fortines fueron fáciles pero el castillo se resistió en la ciudad no quedaba mucha gente ya había sido evacuada entonces recibimos rendición a la condición del castillo insensatos se negaron decidimos montar la batería de sitio eran solamente cañones de campaña porque la batería de sitio real estaba en Valencia preparándose para la presidencia no pudimos tomar los cuatro días como no se rendían siguiendo perdón gastamos tanta munición que tuvimos que ir dos veces a Alicante por munición entonces siguiendo las normas de la guerra de la época decidí incendiar la villa y dar saqueo a los soldados era una manera de tenerlos contentos también solamente se mantuvieron las posesiones de la Santa Madre Iglesia en su guarnición para que no las asesan las iglesias y los conventos se estuvieron gastando como hospitales como refugio para la poca gente de Villena que no se había podido ir pero la ciudad quedó totalmente destruida no pude tomar el castillo el día 24 nos llamaron o sea que se estaban retirando las fuerzas borbónicas de Almanza decidimos irnos hacia allí y dejar el castillo como estaba con sus locos defensores dentro y nos fuimos hacia Almanza donde el día 25 tuvo lugar la batalla eso es otra historia ahí murió también mi esposa que venía conmigo acompañándome en todas mis guerras buenas tardes la ciudad de Campo de Azmina portugués eso es algún detalle bastante curioso como era católico o que los portugueses eran católicos cuando decide dar masacrar a Villena dar saqueo libre a los soldados puso guarnición en las iglesias para que no saquearan aunque seguramente se asomaron y les dijeron no voy a tomar la iglesia pero dame todo lo de valor que tengo no vamos a ser ingenios en ese aspecto las minas no consiguió siempre le quedó ese pequeño como decirlo esa pequeña espina clavada cuando se quedan sin munición tiene que mandar al conde la ataraya alicata por más munición pero cuando la vuelven a traer deciden a cazar a Berwick en Almanza que hacía el duque de Berwick mientras el mariscal de campo supremo de la tropa borbónica mientras esos 150 locos acompañados de 12 villaneros aguantaban un ejército imposible de soportar fue lo mejor que no lo expliquen todos ustedes el duque de Berwick mi nombre es James First James Stewart duque de Berwick comando la fuerza del rey de España Felipe V de la casa francesa de los Borbones como estratega militar y dada mi amplia experiencia luchando contra sus manos y también en la guerra de los nueve años en donde Francia se enfrentó a Inglaterra Holanda Alemania y Portugal tenía muy en cuenta el escoger adecuadamente el campo de batalla y sobre la importancia de la superioridad de América los austracistas tenían su cuartel de invierno en Valencia y nosotros la obligación de estar continuamente hostigando y al acecho esperando que cometieran algún error gran parte de la ciudad del terreno de Valencia les apoyaban otras sin embargo estaban en contra pero es difícil resistir ante un ejército que rondaba los 30.000 hombres Villena se encontraba en un paso estratégico su localización y su laguna la convertían en una plaza bastante interesante desde donde resistimos estuvimos casi año y medio ordenando que reforzaran sus defensas pero cuando el cuándo de Peter Brugio desembarcó en Alicante estaba claro que la batalla definitiva sería inminente recibí noticias de que habíamos perdido a llora y no podía permitir que nos cortasen el camino entre el mansa y Valencia así que envíe a hombres para reconquistarla mientras las tropas de Galway y las minas cayeron sobre Villena sentí deseos de socorrerla y el día 23 de abril sin que el enemigo se percatase en nuestra presencia les estuvimos observando consulté con mis mantos y todos absolutamente todos coincidieron en que la extensa zanja de cielo que había en el valle había sido muy bien aprovechada por el enemigo entonces pensé que sería mejor perder el honor que no al ejército y con él a España decidí retirarme al mansa y cuando nos marchábamos recordé las palabras que el capitán que protegía el castillo de Villena le dijo a su brigadier decía algo así como aquí haré mi fortuna o mi última del gran y si nos atacan ni pediré ni daré un cuartel con esas palabras estaba seguro que el castillo resistiría por lo menos hasta que llegara el orden nada más señor que tengan buen día el duque de Bergui el gran triunfador de Almanza también es cierto que el duque de Bergui escribió la relación puntual cuando vino a Villena después de la batea de Almanza entonces claro él ya sabía que iban a resistir pero al parecer sí que se acercó a Villena se asomó con 500 jinetes no sabemos si desde los cabezos desde la sierra de Caudete y vio que las tropas ostacistas habían hecho una zanja de cien o seguramente habían desviado parte de la laguna y se habían atrincherado en Villena deciden retirarse tenemos que tener en cuenta una cosa de la batea de Almanza sobre las milicias concejiles el obispo Belluga en aquel momento del obispo se lleva a todos los hombres útiles de la ciudad bien en su momento dice que los tiene unos mil hombres aproximadamente los 50 que reclutaron al principio otros 150 y luego 600 útiles Villena se quedó prácticamente vacía y todas las milicias de alrededor se unieron a la fuerza del obispo Belluga una de estas milicias estuvo comandada por el capitán Diego de Selva y Marcelina un capitán de infantería que nos va a contar qué es lo que vio en los campos de Almanza capitán buenos días a todos soy Diego de Selva y Bergerina capitán de infantería de Villena en 1706 el consejo de Villena recibió una emisiva del cardenal Belluga solicitando hombres para su empresa yo fui el primero de ellos como regidor del consejo uní a todos mis hombres y nos fuimos hacia Murcia podría contar muchas cosas de las milicias como la gente se escapaba hasta cortándose el dedo índice de su mano derecha con la excusa de no poder disparar hasta desertores gente que incluso moría de epidemias por el camino el 25 de abril de 1707 tuve la oportunidad de luchar en los campos de Almanza esa mañana todos nuestros regimientos se desplegaron en un frente de 6,5 kilómetros esperando la llegada del ejército austracista poco a poco iban llegando sus trenes sus bagajes todos sus regimientos colocándose enfrente de nosotros la batalla empezó con descargas de batería en nuestro flanco derecho las cargas de caballería se sucedieron en ese momento empezaron a avanzar los ingleses por el centro donde yo me encontraba hasta que pudimos verle el blanco de los ojos esos ingleses empujaron con tanta fuerza que nos hicieron retrasar nuestras posiciones hasta casi las tapias de Almanza gracias a mi alabarla tuve el valor de contener a mis hombres enfrentándola contra ellos en un momento dado pivotamos y los pillamos en una gran bolsa tanto era el humo que no sabíamos distinguir si eran nuestros o eran de los otros tan solo un trapo blanco nos distinguía de ellos ellos llevaban verdes en los sombreros en un momento dado escuchamos marchas francesas tambores y pífanos decidimos que eran nuestros aliados y dejamos de disparar más tarde supimos que era el enemigo que nos había engañado estaba tocando marchas francesas para escapar no duraron mucho se atrincheraron en un cerro hoy llamado cerro de los prisioneros y a la mañana siguiente capitular me di cuenta que la batalla estaba terminada cuando había un civil a un molinero que estaba recogiendo un agua al drapa un morrión y una alabarla del suelo salió corriendo a la ciudad de Almanza gritando vítores a la virgen de Belén dando gracias de que la batalla había terminado muchas gracias aplausos aunque no se lo crean ese molinero que daba vítores a la virgen de Belén es lo que se conoce en Almanza como el vitorero y actualmente cuando se realiza la mediación histórica de Almanza un descendiente de este molinero hace lo mismo levanta la alabar del aire y da viva a la virgen de Belén tenéis que tener en cuenta una cosa de la guerra de aquella época colocaban una línea de infantería detrás estaban los oficiales con la alabarda y si alguien huía lo escabechaban no podían permitirse romper la línea así que cuando veían el blanco de los ojos disparaban todo se llenaba del humo se llamaba humo de batalla y la muerte que tenías que tener es que cuando el humo se disolviera tuvieran más hombres que el que está enfrente y en medio de toda esa vorágine de vez en cuando pasaba a la caballería y si no estabas perfectamente formado te llevaban por delante los campos de pasas fue una gran masacre a nivel histórico por así decirlo realmente podíamos decir que es la única batalla campal de la época 6 kilómetros y medio de frente de hombres golpeándose a una distancia en la cual se veían los blancos de los ojos al final como he dicho antes la confusión era tal que unas tropas enemigas tocaron una marcha francesa y se escaparon en medio de aquel bus bien teníamos la batalla de la mansa ¿qué había pasado en Villena mientras tanto? ¿se había quedado alguien más en Villena además de los franceses y los doce villineros? la respuesta es sí hubo gente que se refugió en las iglesias precisamente porque no podía viajar pero esto nos lo va a explicar mejor Isabel González Serrano buenos días me llamo Isabel González Serrano yo estuve en Villena cuando los portugueses cayeron sobre la ciudad meses antes fueron llegando a Villena tropas para ir abasteciéndose para defender Villena sobre todo oficiales nos fueron dando unas volutas que eran como unos documentos de pago a cambio de nuestros bienes de comida de enseres para poder proteger a Villena de todo el ataque que se avecinaba al principio accedimos todos encantados pero después poco a poco cuando vimos que no nos iban pagando no nos devolvían lo que dábamos puesto que esas volutas eran como unos documentos de pago que luego supuestamente nos iban a devolver todo lo que nos habían cogido pues empezamos a quejarnos a decir que bueno que llevábamos semanas y sin cobrar nada y que ya estaba bien y nos dijeron que bueno que el ejército enemigo estaba muy cerca que había que ayudar como fuera aunque fuera gratis y que bueno que teníamos que apoyar todos el consejo de Villena se reunió y se decidió que toda la gente de Villena fuera se fuera que abandonáramos el pueblo que esto pintaba cada vez peor solamente se quedaron frailes y monjas y bueno yo me quedé porque mis padres estaban enfermos y mi hermano estaba en el ejército así que nos refugiamos en la iglesia durante la primera noche oímos como tiraban abajo la puerta de Almanza como empezaba el sonido de los mosquetes como los cañones que estaban afincados en las cruces empezaban a cañonear el castillo oíamos como retumbaba todo el pueblo incluso dentro de la iglesia se podía oler el humo de todas las casas quemadas vinieron el ejército portugués tocaron la puerta de la iglesia y el cura salió a hablar con ellos hablaban en castellano nos dijeron que bueno que saliéramos el cura dijo que no que éramos cristianos por suerte los portugueses también son cristianos entonces el cura les dijo que estábamos bajo el amparo de la madre iglesia y bueno pues nos respetaron nos pusieron unos guardias a la puerta para que ningún otro ejército masacrara la iglesia durante el encierro que estuvimos fue durísimo oír como durante cinco días cañoneaban Villena se te caía el almanzuelo al cabo de los cinco días tocaron de nuevo la puerta y por suerte era Alonso Alonso nos dijo que bueno que ya habían terminado el asedio que partían para Almanza que podíamos salir cuando salimos de la iglesia el espectáculo que vimos fue devastador se olía todo el humo se veían las casas humeantes el ayuntamiento todavía estaba ardiendo la torre del reloj estaba a punto de derrumbarse fue terrible el ejército no nos mató pero nos dejó aquí que nos muriéramos de hambre puesto que nos robaron todo toda la comida se llevaron todo el hierro de las brejas todo lo que pudieron de valor las casas estaban destrozadas hundidas Villena estaba deshecha el ejército autofacista utilizó lo que se conoce como tierra quemada conforme se retiró robó todo el grano de vender fuego a los campos de trigo y a los frutales dejaron Villena arrasada ciertamente respetaron las iglesias aunque luego en el informe dijeron que no pero yo voy a creerme a las minas creyendo que el portugués decidió que la iglesia no fuera incendiada claro después de Almanza tocaba reconstruir la ciudad la habían arrasado de punta a punta además seguramente los portugueses lo hubieran hecho con saña de hecho para que se hagan una idea de cómo decirlo de la avaricia del saqueo cuando estaban tirando desde las cruces al castillo de Villena decía que las balas que fallaban pasaban por encima del castillo y mataban a tropas portuguesas que estaban saqueando bien cuando llega el momento de recuperar Villena se nombra a alguien que es un comisario para que se encargue de reconstruirlo y de cobrarle al ejército borbónico la ayuda que se le había dado este comisario capítulo A se llama José Cervera y él mismo nos va a contar cómo pagó el ejército borbónico a Villena por su ayuda José Buenos días soy José Cervera fui la persona nombrada por el consejo para ver para evaluar todo lo que había hecho el ejército y pedirá la corona lo que vamos para recuperar Villena lo primero que hizo el rey Felipe V fue en nuestra sabéis que en nuestro escudo pone la muy noble y leal y Felipe V nos dio otra cosa la muy noble y leal y cidelísima ciudad de Villena con el apoyo que había tenido Villena en la guerra aparte nos dio 30 doblones que lo que hicimos fue arreglar la murida del castillo pero de poco valió cuando cuando me puse a revisar toda la ciudad estaba todo desolado no había ni una puerta ni una reja ni una ventana habían arrasado Villena por completo y entonces nos encargamos de pedir al obispo velluda que nos mandase comida que efectivamente respondió bien desde Murcia nos mandaron comida para poder dar de comer a la gente de Villena que quedaba el 1 de octubre recibimos una carta de la corona que decía que para paliar y para un poco darnos un poco para poder arreglar toda Villena nos concedía y quitaba a Caudete el título de Villa Real y concedía a Villena Caudete la nombraba aldea de Villena los caudetanos en principio se lo tomaron mal pero bueno luego la asignaron y hubo más remedio a partir de ahí Villena bueno tardamos tres años en restaurar Villena aparte de eso había que mandar también dinero porque la guerra seguía la guerra actualmente estaba en Aragón y Cataluña y había que seguir mandando dinero intentamos restaurar todo lo que pudimos arreglamos la torre la torre del reloj que había que había Villena con tejas del santuario para poder terminar de arreglarla cuando aquello se arregló quisimos que el reloj quedase bien y pedimos o sea mandamos buscar a un relojero el cual se encargó de arreglar el reloj de la torre y le dejaron todo perfectamente luego el señor se quedó a vivir en Villena y como relojero que es en el reloj de la torre hizo el reloj cada hora salía una figura y daba las horas y él hizo una cabeza grande con unas orejas grandes y las puso en el reloj y daba cada vez que daba la hora salía y a partir de ese momento se conoció como el orejón de Villena muchísimas gracias el orejón de Villena ¿se hizo el orejón de Villena en 1711? no lo sabemos lo que sí que sabemos es que la torre del reloj que estaba situado aquí fue destruido por las tropas portuguesas en aquel momento cuando deciden reconstruirlo para que se hagan una idea tú no encargas un reloj y te lo traes contratas un relojero lo esperas en Villena y él te construye el reloj dada la casualidad de que este relojero lo contratan en el 1710 y el 1711 decide quedarse en Villena y se crea una dinastía del relojero aquí me he permitido tomar una pequeña licencia poética ¿fue este relojero el que hizo el orejón de Villena? no lo sabemos fue este relojero el que inició la estirpe relojero uno de los cuales hizo el relojón de Villena probablemente sí pero si se han dado cuenta de un detalle y es que para pagar los corbones le regalan una población entera toma caudete para ti durante 30 años la población de caudete estuvo bajo el control de Villena hasta que se pasó a Murcia esa libertad que tenía ¿cómo se puede prohibir un rey regalar una ciudad? que soy un rey borbón y puedo hacer lo que me dé la gana a caudete no le hizo demasiada gracia de todo para que se hagan una idea caudete pintaba más en el reino de Valencia que Villena en el reino de Castilla eso supuso su punto de inflexión pasan a Castilla como el dios de Villena después pasaría a Murcia y luego a partir de 1835 creo recordar ya en Castilla la mancha no volvieron nunca más al reino de Valencia ¿qué es eso con este detalle? soy capaz de coger una población entera y dársela a otra para pagar esa libertad que se permitió Felipe V tuvo su momento ácido con la conquista de Játima no sé si han oído hablar de que tienen el cuadro de Felipe V boca abajo pues el gobernador de Játima un Efe ansío nos va a explicar por qué ¿conofre? buenos días el gobernador de la segunda ciudad más importante del reino de Valencia cuando nos enteramos que el nuevo rey iba a ser francés no podíamos creerlo siempre España había estado enfrentada con Francia ¿a qué se debía esto? no podíamos permitirlo de tal forma que cuando el general Baset nos ofreció un heredero de la casa de los Hasburgo no no pudimos negarnos nos prometió retomar el comercio de Valencia nos prometió que todas las naciones que estaban enfrentadas a Francia se unirían a la causa y así fue como primeramente pudimos detener al ejército por favor posteriormente los ingleses detuvieron a Baset cosa que nos hizo desconfiar de ellos y decidimos proteger nuestra ciudad como habíamos estado haciendo durante tantos años posteriormente vimos como el ejército inglés pasaba por delante de nuestra ciudad derrotado tras la batalla de Almanza y pregunté a Galway si había posibilidades de resistir en la ciudad a lo que él se negó dijo que su ejército se retiraba hacia Cataluña para hacerse fuertes allí dada esta posibilidad trasladé al pueblo de Hatiba la posibilidad de rendirnos a lo que ellos se negaron incluso el virrey de Valencia nombró al aragonés Miguel Purroy gobernador de la ciudad durante el asedio la ciudad reclutó hombres por toda la marina contenta incluso soldados que se retiraban de la batalla para hacerse fuertes las tropas de Marco el Penchanet vinieron también a auxiliarnos y así el día 3 de mayo comenzó el asedio a la ciudad nuestras murallas aguantaban hasta que el ejército Borbón decidió traer unos cañones de 24 libras desde Villena y consiguieron hacer brecha en nuestras murallas a pesar de ello construimos un foso otra muralla posterior todo fue en vano los cañones seguían avanzando destruyendo todo a su paso nos hicimos fuertes en las casas en todas las casas peleamos por todas las calles de la ciudad más 20 días después de comenzar el asedio la ciudad cayó más no el castillo donde se refugiaron ingleses los Miquelés y las tropas de Barco del Pensadez que allí aguantaron valientemente hasta el día 6 de junio día en el que la ciudad se rindió la noche anterior los hombres de Barco del Pensadez consiguieron escapar por la Sorana la parte posterior del castillo el comandante Galway nos abandonó se fue y básicamente el Borbón decidió vengarse de la asistencia y Dasfeld el general Dasfeld decidió vengarse de la ciudad tanto salando los campos como quemándola quemando toda la ciudad y expulsando los habitantes a Castillas la ciudad pasó de tener 12.000 habitantes al principio de año hasta tan solo 400 habitantes al finalizar se vivió un auténtico calvario que se sepa que la ciudad de Jativa jamás habrá de olvidar a ese rey Felipe V que destruyó nuestra ciudad y nos condenó a una ruina durante muchos años realmente la resistencia alejativa de Díaz a Dasfeld tuvieron que ir con los cañones por delante destruyendo edificios edificios fue una resistencia realmente impresionante hasta tal punto que decidieron castigarlos de la siguiente manera salaron sus campos para los que no pudieran cultivar desterraron a todos sus habitantes destruyeron toda su muralla y además llamaron la ciudad desde entonces Colonia Nueva de San Felipe y así se llamó la ciudad hasta prácticamente cuando 40 años creo que fue y en 1942 creo recordar decidieron después de la guerra las civilizaciones fueron dando la vuelta al cuadro en venganza por lo que habían intentado hacer fue cuando Jatiba recombinó su nombre hasta entonces era conocida como Colonia Nueva de San Felipe imagínense que eso que lo hacen a la ciudad a lo mejor se quedaron cortos dándole la vuelta al cuadro ya que como he dicho antes pasaron de la segunda ciudad más importante del Reino de Valencia a tener 400 habitantes bien entonces se han dado cuenta de que cuando hablamos de la guerra de sucesión española en la batalla de Almanza nos seguimos a un momento congreso la guerra de sucesión española empezó en 1701 en Chiari Italia y acabó en 1714 en Barcelona han hablado mucho de Barcelona pero les puedo asegurar que lo que ocurrió en Jatiba es bastante 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 más sangrante pero como toda historia tiene que tener un final uno de los piquelés valencianos que eran las tropas que el virrey de Valencia podía reclutar para proteger esa ciudad acabó en Barcelona y es el que nos va a contar su historia entonces mi nombre es Jurep Franky Cabedo Miguelet al servicio de su majestad imperial en la defensa del reino de Valencia para no perder detalle ruego me permitan proceder a la lectura de las notas nuestras primeras victorias sobre el rey francés que gobernaba las españas nos dio la convicción de que todo era posible a las órdenes de nuestro general Baset una nueva era de prosperidad salía para todos pero todo este propósito quedó truncado tras la batalla de Valencia lo retiramos del reino y fuimos acogidos en Cataluña donde se nos permitió continuar la lucha hasta el último bastión que fue la ciudad de Barcelona durante el conflicto luchamos al lado de nuestros aliados pero en el penúltimo año a tenor de una propuesta que recatamos por inoceptable fuimos abandonados por los ingleses y después por el resto de nuestros aliados bajo el auspicio de las instituciones forales de Cataluña luchamos juntamente con otros camaradas de armas en la resistencia a Utranzal después de muchas acciones finalmente las fuerzas borrónicas llegaron a las murallas de Barcelona al mando del duque de Pópol desde julio de 1713 fuimos sometidos a sedia sus ataques se limitaron a bombardeos y al corte de nuestros suministros nunca consiguieron cerrar completamente el puerto y la inexistencia fue posible hasta que llegó el duque de Bergui el 6 de julio de 1714 tomó un mando y lanzó sus tropas al ataque sometió la ciudad a un cañoneo constante y dos meses después se habían siete brechas en la muralla se luchó sin cuartel y finalmente se capituló una rendición honrosa el 12 de septiembre peleamos hasta el final sin nunca haber entendido este desenlace según se afirmaba a tenor de acuerdos secretos entre Francia e Inglaterra habíamos sido una simple moneda de cambio no entendimos por qué nuestros aliados incumplieron sus promesas y por qué uno a uno nos fueron abandonando más adelante entendimos conocimos el detalle de las concepciones en el tratado de Utrecht lo que el rey Felipe V perdió con su victoria los ingleses se quedan con Menorca Gibraltar territorio español en América del Norte y además consiguen la exclusividad del comercio de esclavos con la América española durante 30 años la casa de Saboya recupera Saboya y se le regala Sicilia a las provincias unidas las fortalezas españolas que estaban en su frontera Brandenburgo recibe territorios españoles en Alemania Portugal recupera la isla de Sacramento que había perdido durante la guerra el archiduque de Austria ahora emperador de los germanos obtiene los países bajos españoles el milanesado Cerdeña y Nápoles además los franceses reconocen que el rey de Inglaterra sea protestante y el nuevo rey de España renuncia a la posibilidad de heredar la corona de Francia esta es la clase de victoria que se obtiene cuando todos ponen en juego sus manos amados a manos de titiriteros de dudosa catadura muchas gracias lo que hablaba en Barcelona era el punto de unión lo que los defensores de Barcelona no tenían en cuenta es que los franceses y los ingleses ya habían hecho sus tratos por su cuenta al final fueron unos ingenuos pero lucharon con el corazón si no explíquenme qué consiste una victoria de ha ganado la gran institución española vale Felipe V es rey de España pero primero renuncia a la corona de Francia los ingleses se quedan Menorca Gibraltar y Vancouver los alemanes Saboya se queda Sicilia pierden también Nápoles se pierden piranesados se pierde todo el territorio que estaba en los países bajos españoles también se pierde yo no sé qué tipo de victoria es esta quizás la explicación sea muy sencilla el rey era francés y no le importó absolutamente nada que España perdiera poder en Europa vale España tenía sus colonias más allá del mar pero su presencia en Europa había sido completamente desterrada así que entiéndame cuando le digo que esto fue una victoria bastante amarga la gente de Barcelona cuando se enteró creyó que realmente podía resistir encontrar un hueco al fin y al cabo el rey Gorbón había cedido a todas las naciones porque no a ellos y además les había quitado parte de su territorio les había quitado Menorca y les había quitado los comercios con Sicilia y con Nápoles ¿por qué? porque soy el rey Gorbón y porque yo lo valo todo este trasfondo estos compañeros que nos han ayudado debo reconocer que cuando traté de plantear esta recreditación tuve que ir con bien de pronto para no caer en la trampa de la política muchos han politizado este conflicto pero estas personas que vivieron en 1700 lucharon por sus circunstancias y como digo siempre no tenemos que caer ser tan ingenuos de creer esto no podemos comparar lo que pasó entonces con lo que pasa ahora porque hay tantos matices que simplemente no es lo mismo además como digo siempre tenemos que tener una falta de respeto con nosotros mismos y con todos ellos que vivieron esta época bien este ha sido nuestro particular viaje si el próximo año podemos arrepentir la experiencia pondré en el cartel que pongan sombrero porque he visto como la gente se va retirando de hecho les daba permiso a los recreadores cuando terminéis os vais porque les puedo asegurar yo sé que le están dando en la nuca pero a mí me está dando el sol en la cara muy bien y así terminamos nuestro viaje espero que les haya gustado porque esto es nuestra historia y merecemos conocerla muchas gracias siempre antes para despedirme quiero dar las gracias a los compañeros de Albacete los compañeros de Valencia nuestro feique que se apunta a bombardeo también nuestros compañeros de Almanza Valencia este ha venido de Almanza este ha venido de Almanza este ha venido de Bergui también tenemos un poquito más de Almanza los villaneros de Jatiba y un Miquelet Valenciano no caigan en la trampa de creer que son todos catalanes no también había valencianos y también lucharon en la sede de Valencia y ahora les pido un aplauso para ellos y ahora me toca dar paso a otro individuo nosotros hemos hecho el reloj del tiempo ustedes me dan el botón se abren las manillas y ven como el reloj se mueve pero lo que muchas veces olvidamos es que mueve este reloj quienes son las manecillas quienes son el engranaje que permita que el reloj se mueva en primer lugar que no se me quiera olvidar a mi hermana Ana que está grabando el vídeo que subiremos a internet para los que no pudieron venir y en segundo lugar a la pieza del foro cultural el salicornio que Ramón Rojas como subpresidente nos va a hablar Ramón se toca muy buenos días un minuto más y acabamos y aguantamos el sol vamos a hacerlo corto yo me gustaría agradecer a la gente que nos ha acompañado hoy a los talleres por haber venido y haber expuesto su cerveza su esparto a Pugolarea a la exposición de trajes a los cuadros que nos ha permitido el museo de la batalla de Almanza al cuadro que pintó de la batalla de Almanza a tu amigo Pedro Marco a los amigos de la historia de Caudete muchas gracias por venir espero que nos sigáis acompañando otro año a José Vicente esperemos que haya sido digno este acto de tu libro ¿vale? y sobre todo agradecer pues a la gente que nos había acompañado hoy tenemos dos más importantes patrocinadores para este acto uno de ellos es la sede universitaria de la Universidad Alicante de Villena que no sé si ha venido algún representante y si lo ha venido por favor que suba que me gustaría que manifesteras un poco porque gracias a ello este acto se realiza y nuestro gran repatriado este año es el Ayuntamiento de Villena gracias a ello y su gran colaboración este acto también se ha realizado la primera autoridad me gustaría que cerraras el asunto y ya pues nos vamos a la sombra bueno también muy brevemente porque está cayendo un grupo de restos agradeceros la gran lección de historia que nos ha invitado hoy David y el resto de recreacionistas una lección de historia que se aprende mucho más y te la da un conde o te la da un alcalde en aquellos tiempos y nos ha quedado con los vestidos que nos han que nos han venido hoy también a Sanicormio y a todas las personas que han estado detrás porque no son solo ellos ahí quienes han ayudado veo alguno por ahí Arnedo que está por ahí también te veo y nada y desde el Ayuntamiento pues a seguir colaborando con vosotros en que esto se irá creciendo en los próximos años y que lo haces de las manos de las manos vuestras si no fuera por nosotros evidentemente esto no funcionaría y aprovecho que ya que hay mucha gente de otras poblaciones que habéis conseguido traer de aquí volver a tirar el rato del tiempo hacia atrás e invitaros a todo y a todas dentro de dos semanas el próximo 6 de marzo en estas calles se va a recrear también otro hecho histórico de nuestra historia de Villena nos van a visitar los Reyes Católicos se hará un cortejo y aquí estáis invitados a participar con nosotros de estas fiestas que son unas fiestas a partir de hace unos meses fiestas de interés turístico de la comunidad valenciana muchas gracias aplausos Gracias.